Al que no escatimó, ni a su propio hijo, sino que lo entregó para el sacrificio No nos dará también junto con él, todas las cosas que prometió Mi Dios tú eres tan grande y poderoso, además de dar tu hijo Me lo das todo, yo no puedo dejar de te amar Y a tu nombre la gloria da, Señor mi Dios no hay nadie como tú Tu amor incomparable es para mí Tú nunca cambiaste, eres el mismo año y hoy Todos los signos para siempre me amará Aleluya Muy incomparable es para mí Tú nunca cambiaste, eres el mismo año y hoy Todos los signos para siempre me amará Si tú, mi gran Señor, cuidas las aves, hay los cuervos también Que no les falte continuación Tu vestido es tan hermoso, tan un cabello, escribas mi Señor Le das al hombre, le has provisto de paz y bendiciones Ancién a los cuervos también, con tu poder Encién a los cuervos también, con tu poder Más que las flores, el hombre Señor mi Dios no hay nadie como tú Tu amor incomparable es para mí Tú nunca sabías, eres el mismo anterior Y por siempre para siempre me hará Señor, mi autoridad es como tú No morí tu palabra para mí Tú nunca cambiaste de ser mi Señor Y por siempre tú me hará ¡Gracias!